¡Gracias! 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 Niña que en agosto pisabas descalza la flor del apacho, como me hace bien! Volver a tu risa, mirarme en tus ojos y ser el muchacho, el muchacho aquel Que seguía tus pasos por besar a tus sombras, soñando imposibles hasta que una vez Supo del milagro de abrazar a tu cuerpo, en la irresistible fuerza dulce y lenta de un chamamé Por eso en agosto sufro de recuerdos, me duele el rosado de tu lapachal Te busco en las caras, te llamo en silencio, y tengo unas ganas locas de cantar Que lindo sería volver a encontrarnos, descender el tiempo y andar otra vez, pisando descalzos la flor del lapacho Juntos, de la mano, al atardecer, voz llena de risas, y yo aquel muchacho, el muchacho aquel Yo soñé que me querías, yo soñé que me adorabas Pero nunca pude nada de aquel sueño realizar Desde el día en que llegaste a mi vida, dulce y bella Me atormenta este deseo que en amor se ha transformado Virgen reina de mis días, ven y llena el alma mía Con tu encanto y tu alegría, que arrebata mi pasión En un mundo de ilusiones, rodeada de ternura Vivirás prenda querida, de mi ansiado corazón Yo soñé que me querías, yo soñé que me adorabas Pero nunca pude nada de aquel sueño realizar Desde el día en que llegaste a mi vida, dulce y bella Me atormenta este deseo que en amor se ha transformado Virgen reina de mis días, ven y llena el alma mía Gracias a tu hermanos y tu alegría, no es suficiente Gracias a tu hermanos, gracias a tu hermanos No me atormente más con pesares, que tus caricias únicamente son las que borran hoy mis dolores Chinita linda, tú eres mi dueña, no me atormente más con pesares Que tus caricias únicamente son las que borran hoy mis dolores Cuando estoy lejos de ti mi vida, te extraño tanto que hasta parece Que moriría si no volviera de nuevo a ver tu figura hermosa Al verte chinita rica, nací en mi cariño y dulzura, derramando mi ternura en mil caricias de amor Cuando estoy lejos de ti mi vida, te extraño tanto que hasta parece Que moriría si no volviera de nuevo a ver tu figura hermosa Al verte chinita rica, nací en mi cariño y dulzura, derramando mi ternura en mil caricias de amor Que moriría si no volviera de nuevo a ver tu figura hermosa Al verte chinita rica, nací en mi cariño y dulzura, derramando mi ternura en mil caricias de amor